Y vamos a ir directamente a lo que nos va, ¿vale? Lo primero de todo, ¿vale? Que era lo que ya estabais comentando todos y todas por aquí, que es esta noticia que estáis viendo, yo la he cogido del diario.es, ¿vale? Que es, la Audiencia Nacional ordena bloquear el Telegram en España de forma cautelar, ¿vale? Entonces, os cuento un poquito la vaina, ¿vale? Su título, ¿vale? El juez Santiago Pérez adota esta medida en respuesta a la denuncia de Mediaset, A3 Media y Movistar que la acusan de alojar contenido protegido por derechos de autos sin permiso a la aplicación de mensajer que tiene, ojo, ¿eh? 8,5 millones de usuarios en España. Recordemos que si vamos a la Wikipedia España, ¿vale? Eh, puedo escribir la ñ. La Wikipedia de España, España tendría que tener una población aproximadamente... ¿Dónde pone aquí? Población, PIB, tal, 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 tal. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Bueno, esto es capital, gentilicio, formación, tal, 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 tal. Superficie, fronteras, población, 48 millones y medio, ¿vale? De habitantes, ¿correcto? 48 millones y medio de habitantes, ¿vale? 48 y medio de habitantes, de los cuales 8 millones y medio, es decir, prácticamente un 20% de la población está utilizando Telegram en España, ¿vale? Que no es moco de pavo, ¿vale? Entonces, cositas que os quería comentar, ¿vale? A ver, tema importante. Vamos a seguir leyendo la noticia porque el rollo es bastante potente, ¿vale? Primero, el juez de la Audiencia Nacional, Santiago Petra, ha ordenado bloquear teléfono de manera cautelar en respuesta a una denuncia de Mediaset, Antena 3, Movistar y Ezgeda. Ezgeda, ¿qué cojones es Ezgeda? Vale, Sociedad de Servicios, que ponía por aquí, perdón, perdón, perdón. Gestión de sus derechos de propiedad intelectual en todo el mundo. Son Sociedad de Servicios para los Productos Audiovisuales. Vale, ¿quiénes son los socios? Bueno, esto se hace socios, donde circulará esa documentación, pero no sabemos quiénes son los socios. Las últimas cuentas presentadas son del año 2022, ¿vale? Sin más. Y ofrece una serie de servicios. Gestión de derechos de propiedad intelectual y tal, ¿vale? Una sociedad de gestión de derechos, sin más, ¿vale? Productos audiovisuales. Vale, eso por un lado, ¿vale? Quienes acusan a este sistema de mensajería de alojar contenido protegido por derechos autores sin permiso hayan confirmado al diario.es fuentes jurídicas, ¿vale? A ver, ¿qué estáis leyendo por aquí? Dice Falke, Yo sigo a Uri, de hecho, que creo que hiciste un array y una vez te dije, menudo crack, con eso sí, sí, yo lo suelo seguir y lo estoy viendo últimamente y la verdad es que hace unos teclados que flipas, ¿vale? Dice, apuntamente más para que acaba de llegar una patera. Bueno, eso ya lo veremos, ¿vale? Dice Dani, Del, otro día se ponen a bloquear cautelarmente los viajes a República Dominicana. Sí, eso podía ser todo un derecho, ¿vale? Sí, el EGDA es el SGAE de las series. Bueno, de las series o de contenido audiovisual, ¿no? Es decir, todo aquello que no sea música, bueno, música sería la SGAE, ¿no? Luego está otra sociedad de autores que sería más para los libros y cosas de ese estilo. O sea, esta tiene que ser, pues eso, de más, más relacionado con vídeos y demás, ¿vale? Vale, de otros que vienen del cuento como las SGAE. Bueno, yo tengo una amiga, de hecho, que es socia de las SGAE. Esto yo os lo contaré un día con un poquito más de calma, ¿vale? Dice, recuerdo que cuando acababa un capítulo de la quina que había ponía como serie registrada en EGDA. Vale, vale, vale. O sea, que sería todo eso. Todo eso para el tema de series y demás, ¿no? Dice, ya se me pasó la hora. Estaba con los Pipey y con PrimeNG. Hola, Luce, ¿cómo estás? En Telegram, no, 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 sí, 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 sí. En Telegram se supone que estamos, ¿vale? Dice, pues mira que no tenía pensado hasta hace dos meses, que me parece que el día 26 que cobra va el protol de tirón. Bueno, ahora vamos a intentar ver posibles alternativas, ¿no? Que tenemos a todo esto, ¿vale? Yo creo que a este hombre pedra se le fue el tardeo de las manos. Muy buenas, Carlos. Dice, ¿pero no les valen estas decisiones que ninguno de nosotros ve los millones que reciben de nuestros impuestos? Bueno, esto ya lo podemos empezar a discutir, ¿vale? Pero bueno, seguimos, ¿vale? Dice, la decisión ha sido adoptada por el juez Pedra después de que los responsables del sistema de mensajería no respondieran a los requerimientos del magistrado. Es decir, esto es como, por ejemplo, cuando tú estás, pues yo qué sé, presentas una reclamación a YouTube, por ejemplo, por temas de derechos de autor, ¿vale? Entonces podría ser el caso en un determinado momento de que tú, como propietario de derechos de propiedad intelectual, avisas a YouTube de que retiren un determinado contenido, que le quiten la monetización a un canal con cosas de ese estilo y tienes como un mecanismo, ¿no?, para poder denunciar este tipo de cosas. ¿Qué pasa? Es que esto, en el caso de Telegram, pues va a ser que no, ¿vale? No existe ningún mecanismo de ese estilo y, de hecho, han intentado ponerse en contacto con los responsables de Telegram y los responsables de Telegram han dicho que no, ¿vale? O sea, ni les han contestado, más o menos, ¿no? A la última hora del viernes la plataforma seguía activa en España, pero las fuentes consultadas aseguran que en las próximas horas, no más allá de dos días, esto es ayer por la noche, ¿vale? Sí, Telegram dejará de estar operativo en España. De igual, esto es cuestionable, ¿vale? Luego veremos por qué considero que esto es cuestionable, ¿vale? Para ello tendrán que asumir la orden de un juez las teleoperadoras españolas. Es decir, el juez tendrá que ordenar las teleoperadoras que bloqueen este servicio, ¿vale? Telegram tiene unos 900 millones de usuarios en todo el mundo según las cifras oficiales publicadas por Pavel Durov, ¿vale? El multimillonario ruso fundado de la compañía. Tiene unos 8,5 millones de usuarios en España aproximadamente el 18% de la población que según el panel de hogares publicado en la Comisión Nacional de Mercados y la competencia, ¿vale? Durov creó Telegram en 2013 poco después del gobierno de Vladimir Putin le obligara a vender VK el Facebook ruso, ¿vale? Y exiliarse de este país por negarse a suministrar datos personales de los ciudadanos ucranianos a los servicios de seguridad de Rusia. Es decir, no estamos precisamente hablando de una persona pro-Putin, ¿vale? Es decir, que muchas veces hay mucha gente que dice que Telegram depende del Kremlin y de Putin y tal. Bueno, pues que sepáis que esto no es así, ¿vale? Que de hecho el propio pavo se exilió de Rusia, ¿vale? Tras obligarle a vender el Facebook ruso, ¿vale? Y de hecho, en la actualidad la sede oficial de Telegram se encuentra en Dubái. Vale, o sea, que tendrían que ser las autoridades de Dubái quienes se encargaran de realizar esa labor que no considero que lo vayan a hacer, ¿vale? Dice, cuando Durov creó VK tenía apenas 22 años lo ocurrido con esta red social fue decisivo para el desarrollo de Telegram tanto como para él como para el equipo de entonces jóvenes desarrolladores procedentes de la Universidad de San Petersburgo que también se vieron obligados a exiliarse por su negativa a colaborar con el Kremlin. Forjaron la aplicación de mensajería como una opción segura para las telecomunicaciones y con una moderación mucho más laxa que la del resto de redes sociales prioritarias es decir que prácticamente Telegram está hecho contra la censura es decir está hecho contra las posibles censuras que puedan llegar a haber en diferentes redes sociales digamos más estatalizadas o más controladas por parte de los estados ¿correcto? Esto convirtió a Telegram en una acción predilecta para los activistas pero también para grupos extremistas que la utilizan como lugar seguro donde organizarse o compartir información ¿esto es cierto? Esto es cierto ¿vale? Es decir como toda herramienta todo el mundo sabemos que como cualquier herramienta se puede utilizar para el bien o para el mal ¿vale? Entonces esto depende de los usos que nosotros podamos llegar a darle a la herramienta como tal Hay muchos activistas que utilizan Telegram yo por ejemplo ¿vale? O sea yo por ejemplo yo formé parte del Podemos original vamos a decir de los primeros pasos de Podemos aquí en Salamanca y yo utilicé Telegram desde el minuto número uno ¿vale? Más o menos para que me entendáis y funcionaba bastante bien ¿vale? De hecho no era la herramienta que yo utilizaría por defecto para poder hacer este tipo de cosas pero es una herramienta muy similar a WhatsApp y que nos ha permitido poder organizarnos a lo largo de muchísimo tiempo de hecho gran parte de los círculos actuales que hay en España funcionan vía Telegram es decir gente de Podemos utiliza a diario Telegram para poder comunicarse con otra gente de Podemos desde hace años es decir desde el año 2014 2015 ¿vale? estamos utilizando Telegram desde aquellos entonces ¿vale? para comunicarnos entre nosotros ¿vale? para no utilizar WhatsApp ¿vale? principalmente entonces la aplicación es habitualmente criticada por sus canales de contenido nazi o por albergar pornografía infantil ¿esto es cierto? es cierto es decir ¿hay cosas muy turbias en Telegram metidas? completamente de acuerdo ¿vale? fue por ejemplo el medio que utilizaron los comportantes para las protestas neonazis que se dieron durante la pandemia ¿esta información es sesgada? es sesgada ¿vale? os explico por qué porque utiliza única y exclusivamente las cosas negativas que tiene Telegram ¿vale? y esto no forma parte de la denuncia que está en el juzgado ahora mismo es decir no se denuncia Telegram porque haya neonazis en Telegram ¿vale? sino porque están contra los derechos de las grandes televisiones ¿vale? es decir de Movistar de Antena 3 bueno de lo que sería A3 Media ¿no? que sería el grupo Antena 3 completo que sería Antena 3 la sexta y demás más Mediaset que sería Tele 5 y 4 ¿vale? es decir no van a tumbar Telegram porque haya neonazis que lo sabía o porque haya pederastas que lo sabía ¿vale? van a tumbar Telegram ¿vale? porque se comparten contenidos de las grandes teles esto ya quiere decir o al menos yo lo considero así creo que es uno de los puntos clave es decir al Estado le da igual que haya neonazis en Telegram al Estado le da igual que haya posibles pederastas en Telegram eso le da igual ¿vale? eso es irrelevante para eso no es necesario tumbar Telegram pero eso sí para compartir contenidos con propiedad intelectual ahí sí estamos ¿vale? ahí sí estamos y esto me parece bastante grave ¿vale? es decir ¿se podría cerrar Telegram de muchas maneras? sí ¿lo están haciendo por un motivo concreto? sí ¿es un motivo legítimo? bueno yo tengo mis dudas ¿vale? y como tengo mis dudas pues voy a enseñaros maneras de poder saltarnos esto ¿vale? vamos a seguir con la noticia más recientemente Durov se ha negado también a bloquear los canales de Hamas vetados en el resto de sus plataformas jamás utilizó Telegram para advertir a los civiles de Askelos de los que abandonaran la zona antes de los ataques con misiles cerrar su canal ayudaría a salvar vidas o pondría más vidas en peligro es decir lo que dice el señor ¿vale? dueño de Telegram que es que esto depende todo del punto de vista es decir aquí ya entraríamos en el tema en un tema duro que sería si Hamas es un grupo terrorista o no y si tienen derecho a defenderse los palestinos o no que esto es otra movida completamente diferente yo no voy a entrar en ese frega ahora mismo ¿vale? pero vamos a seguir siempre es tentador actuar por impulsos emocionales pero este tipo de actuaciones requieren una reflexión profunda que también debe tener en cuenta las diferencias entre las plataformas sociales y ahí estoy de acuerdo hay muchas plataformas sociales que se están utilizando para cosas muy similares o peores incluso ¿vale? ahora el juez Pedraza acusa a la plataforma de estar cobijando también contenidos protegidos con derechos de autor sin permisos de sus propietarios se ha ordenado su cierre cautelar a España vuelvo a lo que os decía antes ¿vale? da igual todo lo que había antes aquí lo único importante ha sido tocarle los huevos a las grandes televisiones y a los grandes y a los grandes media ¿vale? eso es lo crítico eso es lo que eso es eso es lo que ha provocado esta determinada decisión dice una decisión inédita en Europa que supondría una de las medidas más drásticas que se ha encarado nunca la aplicación en sus 11 años de vida para que os hagáis un poquito la idea desde 2013 ha llovido bastante ¿vale? si el diario.es se ha puesto en contacto con Técnica para incluir su posicionamiento en esta información pero aún no ha recibido respuesta respuesta de Facua ¿vale? gente que personalmente nos gusta mucho y de hecho yo soy socio de Facua ¿vale? afirma que la decisión es absolutamente desproporcionada es decir la asociación Facua con su media de sanación ha advertido que este sábado los hermanos perjuicios que puede causar esta decisión judicial para los millones de usuarios y para las empresas y organizaciones e instituciones públicas y privadas que difunden contenidos de forma ilícita a través de sus canales dentro de esta plataforma es decir que hay muchos usuarios en esta plataforma ¿vale? y igual estamos pagando justos por pecadores ¿vale? el secretario general de Facua Rubén Sánchez ha comparado esta decisión del juez federal con el cierre de internet lo cual me parece lícito porque existen webs que alojan y leomente contenidos desprotegidos por derechos de autor o como si cortaran todas las señales de televisión porque existen caridades piratas ha firmado en un comunicado y estoy de acuerdo ¿vale? estoy de acuerdo estoy completamente de acuerdo en el hecho de que tú lo que no puedes hacer es cancelar a una aplicación entera porque haya partes de los usos de esa aplicación que no están bien ¿vale? lo que tienes que hacer es ir contra las personas que están utilizando de manera fraudulenta ese servicio ¿vale? que yo creo que es lo suyo ¿vale? pero no puedes tumbar una aplicación entera yo creo que eso es es bastante gore ¿vale? vamos a ir viendo un poquito lo que estáis diciendo vosotros por aquí que no me lo quiero perder ¿vale? dice bueno por esa regla de tres ¿por qué no cancela cualquier relación financiera con Suiza ya que les piden información y no se la dan? no en el caso de Suiza sí 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 te la dan ¿vale? creo que para esto hace falta más cosas jurídicas o me quieres decir que un simple juez puede cortar las comunicaciones de un elemento tan importante ante la libertad de expresión joder es que me cambié a Telegram por no aceptar las políticas de WhatsApp cuando lo de Facebook flipante sí 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 totalmente de acuerdo o sea para que me entiendas Falken ¿vale? es decir muchos de nosotros no estábamos de no estábamos de de acuerdo con las políticas de WhatsApp yo o sea yo no utilizo WhatsApp nunca prácticamente salvo en la primera relación que tengo por ejemplo con un cliente que dice oye puedo contactarte por WhatsApp y le digo sí pero a esto seguido le dice oye me puedes agregar a Telegram es decir yo tengo contactos profesionales por Telegram ¿vale? es decir yo hago negocios con mis clientes a través de Telegram ¿vale? entonces ¿quién es un juez para decirme que yo no puedo utilizar esa plataforma? ¿vale? porque yo lo utilizo para algo lícito ¿sabes? es decir yo entiendo que hay que regular las cosas yo eso yo lo entiendo pero lo que no entiendo es una medida total y absolutamente desproporcionada ¿vale? dice Falken yo he visto canales de fútbol que han sido cerrados ¿correcto? incluso uno que yo tenía con temas de Cisco ¿correcto? vale vamos a seguir por aquí dice Carlos el problema es que desde hace ya tiempo se permite que las operadoras bloqueen webs directamente sin necesidad de intervención judicial sin considerar que vulneran sus contenidos audiovisuales que mandan cojones no solo eso Carlos todo esto viene ¿vale? por la denominada ley sin deber ¿vale? a ver si soy capaz de poder enseñaros esto para que le echéis un vistacillo o sea lo que está comentando Carlos es real es cierto ¿vale? es decir tú lo que tienes es la ley sin deber es una ley propuesta en un primer momento por el Partido Popular cuando estaba cuando estaba no sé si Aznar o Mariano Rajoy ahora no recuerdo exactamente ¿vale? pero creo que fue últimos años de Mariano Rajoy primeros años del PSOE ¿vale? fue un texto legislativo muy controvertido que pretendía otorgar al gobierno a través de la Comisión de Propiedad Intelectual dependiendo del Ministerio de Cultura ¿vale? poderes para revocar nombres de marcas marcas registradas derechos de autor y en casos de descarga ilegal y de contenidos digitales es decir permitían tumbar páginas ¿vale? entonces el rollo es que se podía cargar páginas independientemente de si fuera legal o no es decir esto lo que defendía era una comisión de cultura pues personalmente me toca bastante de los cojones que tú como persona individual estés y estés haciendo un determinado negocio o incluso puedes no estar haciendo negocio ¿vale? y tenga en un determinado momento un gobierno y digan mira esta web me la voy a tumbar ¿por qué? pues porque me sale de los cojones oye pero esto igual no es ilegal no, no, no es que hay una comisión en cultura que decide que lo tuyo no es legal eso lo tendría que decidir un juez no, no, no esto lo decide cultura una comisión pero ¿y quién forma parte de esa comisión? bueno veis un poquito por donde quiero ir ¿no? entonces creo que esto era de la época de Zapatero y luego puso Bert quien lo hizo ya en su momento ¿vale? si no recuerdo mal ¿vale? venga vamos a seguir dice pero lo del Capitolio también fue por Teneran sí pero es lo que te digo es decir tú en un determinado momento puedes tener unos medios de comunicación entre personas pero no podemos obligar a que los medios de comunicación que nosotros tenemos por que haya una panda de delincuentes que utilicen esos medios de comunicación perjudicar a toda la población o sea esto no tiene ningún puto sentido es decir tú lo que no puede ser es que tú es que joder es que hay un terrorista que ha pasado por esta calle y todos los que viven en esta calle vamos a cerrar la calle durante 8 años no no perdona joder una cosa es el medio que tú utilices para conseguir un fin y otra cosa es que a todas las personas que utilicen ese medio igual no es para ese fin entonces es más tarde una de dos o moscas a cañonazos ¿vale? o estás por el otro lado haciendo que haya personas que estén pagando por lo que han hecho otras y esto no es esto no es justo ¿vale? sin más dice Falcon internet se utiliza para hacer con las amadas cerramos internet correcto es justo lo que está diciendo Falco ¿vale? es decir vamos a hacer achapar internet porque internet hay cosas sucias no no porque estás limitando la capacidad de las personas a poder comunicarse entre sí entonces con muchas más cosas que pueden llegar a afectar dice Ron ya ves como si el problema fuera el medio correcto correcto es decir esto me recuerda mucho y por eso por eso me gusta sacar a corazón todo esto con el tema de la ley sin deber pues la ley sin deber fue la primera piedra de toque de dejar a que un gobierno decidiera si una página web tenía que existir o no ¿vale? entonces esto evidentemente no puede ser porque en malas manos esa configuración de ley ¿vale? o esa comisión puede llegar a tener un abuso brutal sobre una determinada empresa sobre una determinada persona o sobre algo que al gobierno no le interese ¿sabes? entonces hay cosas que no podemos decidir y que tiene que ser un juez quien lo decida no puede ser un gobierno quien lo decida ¿vale? es decir si nos queremos la separación de poderes tiene que ser para todos los medios ¿vale? dice mejor que busque los 800 millones de eres a Cáñez de Lucía ya 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 Falke a ver yo no lo digo por el tema de eres o no eres y tal que evidentemente estoy en contra de cualquier tipo de corrupción lo que digo es que no se puede dejar que un gobierno tenga tanto poder como para poder cerrar servicios webs o lo que sea ¿vale? en este caso aplicaciones enteras para un país entero por la decisión aunque sea de la decisión de un juez no se puede tomar una decisión tan gorda como esta o sea estás privando a las comunicaciones a un montón a 8,5 millones de personas o sea esto es como decir no 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 es que como los teléfonos es que como los teléfonos se pueden utilizar para hacer el mal vamos a cortar toda la red de telecomunicaciones que hay en el país pero estamos gilipollas o sea ¿pero de qué cojones van? que esto no se puede hacer es decir ¿un juez no puede tomar una decisión de cortar un medio de comunicación directamente? y aparte que luego ya os lo diré es que a ver cómo lo van a hacer a ver cómo van a por esta prohibición ¿vale? y repito en este stream vamos a dar los medios suficientes como para poder saltarnos todo lo que nos meten dice los miles de su puyol y su puta madre ya dice yo creo que si denuncias un canal en telegram y lo cierran claro pero es lo que te digo eso ya significaría hacer un trabajo ¿vale? pero un juez no puede tomar una determinación de ese estilo pero si les pides que ellos se encarguen de buscar propiedad intelectual y miran en contra de su política de privacidad que eso es otro detalle ¿vale? tú se supone que telegram no ve las conversaciones que tienes entre entre nosotros aunque si tienen cierto grado de comunicación privada de un lado para el otro ¿vale? creo que los terroristas utilizan paraísos fiscales los cerramos ya pero contra eso no van ¿eh? o sea contra los paraísos fiscales y tal contra eso no 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 o sea ¿cómo vamos a legislar contra eso? por supuesto dice Sergio Atreides ¿vale? dice primera intervención en el chat pero he venido por aquí antes bueno pues muchas gracias Sergio Atreides me caes bien por tu apellido si fuera Sergio Jarkone me caerías mal pero si eres Atreides me caes bien ¿vale? dice Falke los mazeros se gobiernan ya ya dice Rápulo ¿robar dinero público has reuniado muchas días? ¿decapitamos a los políticos? a ver no tanto como eso pero yo sí entiendo para no mezclar temas ¿eh? quiero centrarme bien en esto no podemos confundir el medio con el fin ¿vale? es decir una cosa es el medio que se utiliza alguien para hacer algo ¿vale? y otra cosa es el fin para el cual lo utiliza lo que hay que perseguir es el fin que a nosotros no nos interesa es decir bien sea el terrorismo bien sea lo que sea ¿vale? bien sea ir en contra de los derechos de las grandes ¿vale? pero no se puede hacer para una población tan grande ¿vale? o al menos yo considero que no ¿vale? dice los del 13 y el toro no dijeron nada no no dijeron nada vaya 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 que cosita bueno dice Rápulos dice yo utilizo Telegram para trabajar y pagar impuestos pues sí de hecho yo utilizo Telegram para que me notifique de si uno de mis servicios se ha caído es decir yo utilizo Telegram como un servicio de monitorización donde tengo un bot de Telegram que envía una serie de notificaciones cuando un servicio se cae ¿sabes? ahora ¿qué se supone que tengo que hacer? ¿vale? tengo que montar un sistema o sea todos los que utilizamos Telegram para hacer sistemas de monitorización de sistemas ¿vale? porque yo utilizo uno de los sistemas que se llama UpTimeKuma ¿vale? que permite tener una integración con Telegram para el tema de las comunicaciones ¿qué pasa ahora? o sea ¿va el Estado a indemnizarme a mí con el tiempo que tengo que perder buscando una alternativa a ese servicio porque hay un juez que ha decidido cancelar esa aplicación aquí en España? ¿estamos gilipollas o qué cojones nos pasa? es que no puede ser no puede ser y menos por el motivo por el que lo han hecho ¿vale? joder ron que mandamos dice Drugnar por cierto Drugnar creo que era primera intervención si no lo he visto mal ¿podría ser? no lo sé ¿vale? dice es que esto es como cerrar las fábricas de cuchillos porque alguien lo use para cometer un robo de conveniencia correcto totalmente de acuerdo contigo Drugnar completamente de acuerdo contigo confundimos el medio ¿vale? con el fin ¿vale? es decir por la misma regla de tres pues eso nadie podríamos tener cuchillos en casa porque claro se pueden utilizar para asesinar dice esto es de lo que es completamente de acuerdo contigo ¿vale? dice ¿vale? es decir tú lo que no puedes llegar a esperar en un determinado momento es a decir mira o sea es que es una media bestia o sea tú no puedes afectar a 8,5 millones de españoles ¿vale? porque haya algo dentro de esa plataforma que a ti no te gusta yo lo siento pero no ¿vale? o la ceca ¿cómo estás? vale dice Necroraptor ¿vale? que es primera intervención este sí dice vivo en Londres y aquí tienes que ser mayor de edad para comprar algo con filo la sociedad es un chiste no puedes comprarte unas tijeras por ejemplo bueno puedes tener como las tijeras estas de los niños pequeños que son romas ¿sabes? que eso también lo venden aquí en las papelerías ¿sabes? pero bueno muchas gracias por pasarte que es la primera vez que te pasas por aquí así que muchas gracias ¿vale? dice la famosa ley BERT correcto y segunda por el PSOE sí, sí por eso se llama Sinde BERT ¿vale? Sinde BERT porque la empezó la ley Sinde es decir en la época de Zapatero si no recuerdo mal y la terminó BERT en la época de Mariano Rajoy o sea esto el PP y el PSOE son exactamente lo mismo ¿vale? es decir esto es como esto para traducirselo a ceca el PRI y el PAM ¿vale? el PRI y el PAN ¿vale? que aquí en España son el PSOE esto lo que estoy diciendo es una barbaridad ¿vale? es el PP y el PSOE totalmente de acuerdo en que los privilegios de las grandes productoras norteamericanas ¿vale? estén por delante de los derechos de los españoles ¿vale? o sea esto es de lo que va toda la pesca ¿vale? dice estamos a pañar con los dos dice algo cansada pero como vas bien y vos bueno pues soy lo que te digo un pelín enfadado ¿vale? por eso si te das cuenta no estoy en el no estoy en la categoría habitual que yo suelo estar si estáis viniendo por aquí en algún momento yo suelo estar en la categoría de desarrollo de videojuegos y de software ¿vale? pues yo soy un formador pero cuando me tocan mucho los cojones pues esto lo voy a seguir haciendo y como veis estoy o sea estoy en una categoría que no es la mía que es la de desarrollo de software ¿vale? estoy en charlando como tal y he colocado la etiqueta de que puedo decir los tacos que me salga de los huevos ¿vale? entonces vosotros si estáis aquí es porque habéis querido o sea ya soy conscientes de lo que hay ¿vale? vamos a seguir con esto de tal manera CK un besito muy cuerdo Falcon dice bien esperando que esto que entras a las 23 a trabajar que hoy toca la noche bueno pues ya sabes que mucho ánimo con esto ¿vale? dice Dani justo con esto me estaba acordando de los tiernos años de la ley sin de sí, sí, sí a ver cosas que os quiero comentar para que seáis conscientes de que va toda la vaina si no conocéis a David Bravo ¿vale? que es un abogado especializado en temas de propiedad intelectual súper importante ¿vale? entonces buscarle por internet buscarle los debates que ha tenido con la gente de la SGAE ¿vale? todo este tipo de argumentos por favor buscarle porque es súper importante que seáis conscientes de por qué estamos tan cabreados los que somos más viejos y por lo que no toleramos este tipo de historias ¿vale? entonces creo que es muy importante muy 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 importante que lo busquéis y veáis vídeos suyos y todo lo demás ¿vale? porque es es un activista por los derechos de lo que en aquello se decía de los internautas es decir los usuarios de internet ¿vale? y que defendía nuestros derechos ¿vale? y que vio claro que el problema no es tanto defender los derechos sino es que cuando cuando te cambian las leyes para solamente beneficiar a gente que no sois vosotros es decir gente que no sois una persona de a pie sino solamente a las grandes compañías sobre todo a las estadounidenses con el caso de la ley sin deber si queréis saber a lo que me refiero por favor echarle un vistacillo a todo lo que hace David Bravo ¿vale? porque es súper importante ¿vale? dice Falken pues como la ley moraza la puso la derecha y luego sale la segunda y la izquierda apañados estamos con eso de que no venga nadie a decir de política pues la política esta muera a ver es muy famoso un vídeo si lo queréis buscar por ahí que es un vídeo de Pedro Sánchez en la campaña previa a ser presidente del gobierno la primera vez ¿vale? en la sexta ¿vale? en aquellos entonces la sexta noche diciendo ante una pregunta de una persona ¿no? porque ponían a un montón de personas a hacerle preguntas a los políticos ¿no? que iban a presentarse entonces Pedro Sánchez contestó que no tuviésemos ningún tipo de duda porque las leyes mordaza las iban a eliminar en cuanto llegaran al gobierno ya vamos por la segunda legislatura y todavía no la han eliminado entonces bueno hay programas pues como como el de hora 20 y pico que se lo recuerdan todos los días ¿vale? y de hecho en la entrevista que le hicieron antes de estas últimas elecciones aquí en España volvió a decir otra vez lo mismo y estamos ya en marzo de marzo de 2024 y todavía no hay ni opción a que lo deroguen ¿vale? o sea esto para que sepáis como se las gasta el PSOE ¿vale? dice Dejabu ¿vale? que es nueva persona que entra en el chat dice ¿y las empresas o negocios que dependan de Telegram que se jodan? correcto correcto es decir yo soy un autónomo que depende de Telegram para hacer mi trabajo ¿vale? y que depende de Telegram para la relación con mis clientes entonces el juez Pedraz me ha dicho que me joda ¿vale? que me joda que no puedo utilizar Telegram bueno pues muy bien muchas gracias señor Pedraz por tomar decisiones que afectan a mi vida ¿vale? y a mi relación con mis clientes ¿vale? dice Falken pero no solo eso hay gente que tiene información importante guardada en Telegram correcto correcto por eso repito hoy vamos a dar consejos de cómo hacer este tipo de historias ¿vale? dice Lupe voy a por las tijeras ¿vale? bypepe77 ¿vale? bypepe yo creo que ya se había pasado antes como tal dice buenas 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 ¿cómo estás? vale FdeCompilador dice Miune utilizan Telegram más asignaturas porque están para los grupos dando volteretas pues mira otro de los detalles importantes que aquí el señor Pedraz nos está jodiendo ¿vale? dice Rapples yo también tengo bots con log y con watch es correcto a ver es que yo creo que la gente no es del todo consciente de la cantidad de cosas que se mueven vía Telegram o sea es como si nos dijeran de un día para otro que se cancela la utilización de Internet porque hay gente que lo utiliza mal chico o sea si tú eres un estado tienes que tener los medios y los mecanismos para poder evitar que eso suceda ¿vale? es así de fácil dice Genuino todo esto no pasaría si la mensajería instantánea fuese como el correo electrónico o la red de telefonía hay que decretar por ley que esto sea descentralizado sí yo ahí estoy de acuerdo contigo ¿vale? creo que es una de las cosas que son importantes ¿vale? dice para pedir datos de IoT a mi sabe sí, sí, sí correcto sí, sí a mí me pasa lo mismo yo utilizo una herramienta que se llama por cierto se llama Utenkuma ¿vale? os la pongo por aquí por si queréis echarle un vistacillo ¿vale? es esta herramienta que estáis viendo por aquí Utenkuma os lo dejo en el chat de os lo dejo en el chat de YouTube y en el chat de ¿vale? y en el chat de Twitch ¿vale? simplemente para que le echéis un vistacillo tranquilamente y ya está ¿vale? vale esto por un lado ¿vale? entonces es una aplicación súper interesante que como veis te permite poder saber pues eso como de bien o de mal están funcionando las historias y esto yo es lo que utilizo día a día para hacer este tipo de historias ¿vale? que habría que ver cómo se puede meter esos proxys ¿no? esas movidas o bueno podría meterlo dentro de una VPN directamente y ya está ¿no? dice esto es como dejar de vender munición a Israel porque la utilizan por ejemplo bueno ya sabes que yo ahí estoy a favor de para empezar no venderle munición a Israel bajo ningún concepto nunca jamás en la vida porque lo del genocidio no es de ahora ¿vale? sino es de hace mucho tiempo y luego que eso nos convertiría en cómplices ¿vale? o sea que nos podían acusar como país ¿vale? de estar favoreciendo un genocidio lo cual es bastante duro ¿vale? dice no te preocupes está jodido ese caso ya ¿vale? dice Rápolo es una máquina de vibrados sí, sí, sí si no lo conocéis por favor buscarle por Twitter buscarle por YouTube porque es un tío o sea que aparte tiene unos discursos que flipas de bien construidos y que te cambia un montón la manera que tienes de pensar de los derechos de autor y de los derechos que nosotros tenemos como 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 usuarios ¿no? o como ciudadanos de tener acceso a las cosmigas ¿vale? a ver seguimos por aquí por J Banz dice yo recuerdo yo recuerdo hace un par de años que Telefónica cortara el acceso a Yidha durante un día por una movida similar para poder capar el acceso a web ilícitas ¿correcto? sí, 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 sí y no sólo eso os recuerdo que esto hay gente que no lo sabe ¿vale? es decir la aplicación del Tsunami Democratic se canceló ¿vale? es decir si recordáis que esto no sé si sois conscientes de ello ¿vale? es decir el Tsunami Democratic era una aplicación que utilizaban los independentistas ¿vale? con un sistema denominado RetroServe y Códigos Query que estaban basados en la ubicación para poder hacer temas que tenían que ver con coordinaciones de tal esta aplicación se la cargaron ya en su momento ¿vale? y creo que es algo muy importante recordar ¿vale? que a partir de esto o sea se ha intentado relacionar al Tsunami Democratic con temas que tienen que ver con terrorismo por poner un ejemplo ¿vale? y en este tipo de cosas esto se cortó esta aplicación o sea que esto no es la primera vez que pasa ¿vale? sí el problema es que en este caso tú puedes decir vale puede ser lícito y tal pero es que joder o sea nadie ha sabido demostrar a día de hoy que esto sea ilícito sin embargo tuvieron los santos cojones de cortarle a los independentistas una de sus vías de comunicación que era un tipo de sistema de aplicación distribuida ¿vale? para poder comunicarse entre ellos y tal y creo que esto es importante que lo recordemos también ¿vale? dice señor Auriel dice la SGAE vaya manda de ladrones yo no digo que todos sean unos ladrones pero sé que en la SGAE ha habido de ladrones de hecho ha habido condenas al respecto ¿vale? dice Mecaverdu yo lo que pienso es que algo tan evidente que estamos comentando nosotros o cualquiera con dos dedos ya lo sabe el juez que ha decretado el bloqueo temporal lo que no nos van a entender es que seguramente los usuarios perjudicados por el cierre sigan consumiendo los medios que componen Mediaset por ejemplo realmente los piratas en este asunto son ellos por aprovechar una parida legal van jodiendo al 20% de la población no solo eso Mecaverdu no solo eso ¿vale? es decir creo esto es una opinión personal ¿vale? que medios como A3 Media Mediaset Movistar y luego los temas de series y demás ¿vale? se están escudando en la ley de protección en la ley de protección intelectual es decir se arrogan el derecho sobre sus producciones audiovisuales ¿vale? y se está utilizando la censura contra contenidos que tengan que ver con esas cadenas es decir yo debería ser capaz de poder realizar una crítica a un determinado programa de A3 Media por poner un ejemplo ¿vale? o una crítica a un programa de Mediaset os recuerdo lo que era no sé si recordáis aquí en España había un programa que se llama Sé lo que hicisteis el último verano ¿vale? era Sé lo que hicisteis ¿vale? que era un programa de crítica a los programas de Telecinco que se hacía directamente desde la Sexta ¿y qué pasó? que como emitían imágenes de Telecinco en la Sexta denunciaron los de Telecinco a la Sexta por un uso ilícito de las imágenes con propiedad intelectual que tenían otras personas diferentes ¿correcto? entonces ¿qué pasa con esto? un tema súper importante que está prohibida la crítica a medios de comunicación porque si tú no puedes subir a YouTube un vídeo de las Sexta y criticarlo y te denuncian ese contenido ¿vale? significa que estás coartando la libertad de expresión en este país y esto es algo muy grave ¿vale? muy grave dice Drupnar hace poco vi un vídeo de un colaborador de televisión él tiene su canal de YouTube y la cadena no le permite subir un estrés de su intervención en cambio las cadenas pueden utilizar extractos a placer de casi cualquier lugar la vida de embudo ¿correcto? totalmente de acuerdo con lo que estás diciendo es decir si yo soy un colaborador de una productora audiovisual yo soy dueño de las palabras que yo digo ¿correcto? por lo tanto eso tendría que estar bajo mi criterio de decir oye yo quiero subir mi intervención y ya está y punto pelota ¿vale? dice Carlos dice y a Twitch que intentaron automatizar y se cargaron el acceso a media española ¿correcto? buenas a pliarte ya sé que estamos en cursos de desarrollo muchas gracias por pasarte ¿vale? dice Tito te he querido hacer un array pero no me has dejado un saludo Tito nos vemos ¿cómo que no te he dejado? yo no tengo cerradas las arrays nos vemos un abrazo que me tengo que ir venga chao Tito dice Sergio Atreides pero es un problema que este juez ha debido tomar esta decisión sin saber que era Telegram debía pensar que era Candy Crush o algo así el problema es que los jueces y legisladores no tienen conocimientos técnicos están tomando decisiones están tomando decisiones sin saber qué cojones están haciendo ¿vale? entonces ante esto evidentemente no podemos hacer más cosas ¿vale? vale cosas que os quería comentar de wow en 1984 era una alerta a la sociedad no una guía para los políticos de ahora no hombre pero la de 1984 no era una novela escrita por Orson Welles en 1984 perdón pero la tenía que soltar vale entonces opciones que tenemos para poder resolver esto ¿vale? opciones que tenemos para resolver esto vale varios enlaces que os voy a pasar que yo creo que son interesantes ¿vale? un loco y su tecnología ¿vale? Telegram os voy a pasar un par de enlaces que son interesantes que pueden llegar a servir para todo esto ¿vale? el primero es este enlace que os paso por aquí que es muy interesante creo yo ¿vale? porque nos va a permitir poder configurar Telegram para poder utilizar lo que se denomina un proxy ¿vale? entonces si no conocéis a este chico se llama Carlos ¿vale? tiene un canal de YouTube llamado Un Loco y su Tecnología ¿vale? es un canal que va para temas de IoT temas que tienen que ver con home assist o cosas de ese estilo un canal súper interesante de hecho vamos a buscarlo directamente por YouTube ¿vale? y os doy el enlace también ¿vale? Un Loco y su Tecnología ¿vale? os lo dejo por aquí por si queréis echar un vistacillo ¿vale? ya lo sé ya lo sé ya lo sé ¿vale? os lo dejo por aquí para que le echéis un vistacillo y voy a colocar también los dos enlaces finales ¿vale? lo voy a dejar también para la gente de YouTube ¿vale? por si queréis echar un vistacillo ¿vale? que es un canal bastante interesante para ese tipo de cosas y luego os doy también el enlacillo este ¿vale? que es importante para como configurar lo que sería el tema de los proxys ¿no? en todo este tipo de historias entonces ¿cómo se hace la movida? fijaos ¿vale? lo que haces normalmente es añadir lo que sería un proxy ¿vale? para poder añadir este proxy tienes tienes una opción que sería ir al apartado de ajustes datos y almacenamiento configuraciones de proxy y ahí puedes realizar lo que sería el añadir un nuevo proxy ¿vale? entonces os dejo el enlace a un determinado conjunto de vale creo que no lo he copiado bien perdón vale aquí os lo dejo en ambos chats ¿vale? simplemente para que le echéis un vistacillo ¿vale? que serían diferentes tipos de proxys que se puede llegar a hacer entonces ¿cómo lo haces? todo esto sería copiarlo directamente si estás en el ordenador por ejemplo ¿vale? copias esto lo pegas en el navegador y automáticamente te dejaría añadir lo que sería el proxy dentro del propio telegram ¿vale? entonces puedes añadir tantos como quieras ¿vale? es conveniente añadir varios ¿no? por si uno cae pues se puede llegar a colocar y aquí veis un poquito cómo se añadiría sería copiar el enlace lo pegas directamente en el móvil te lo añade y tendrías como un botoncito para poder activar o desactivar lo que son los proxys súper sencillo de utilizar y súper práctico ¿vale? esto para aquellos que no quieren llegar o que no tienen una VPN podrían llegar a hacerlo opción B ¿vale? opción B que tienes para poder utilizar por ejemplo utilizar una VPN rollo pues por ejemplo NordVPN que por ejemplo es la que yo suelo utilizar habitualmente ¿vale? y que funciona bastante bien ¿vale? simplemente lo que tienes es como una especie de rollo plugin para que veáis para que veáis así un poquito o sea yo por ejemplo gestionar extensiones esto lo podéis instalar en si lo veis desde el móvil por ejemplo simplemente hay una aplicación de NordVPN en el móvil que podéis utilizarlo sin ningún tipo de problema ¿vale? y si lo utilizáis a nivel de navegador sería arrancar aquí lo que sería la parte del navegador y aquí podrías activar lo que sería la conexión de la VPN ¿vale? entonces a partir de aquí ya podrías utilizar el Telegram web por ejemplo y perfectamente podrías hacerlo sin ningún tipo de inconveniente como tal ¿vale? entonces esto ya dependiendo de los usos que vosotros queráis darle lo suyo sería instalarlo a nivel del sistema operativo si tenéis Windows también se puede instalar directamente dentro de la aplicación como tal es decir si vais a la parte de descargas ¿vale? tenéis versión para Windows para MacOS para Linux para Android para iOS o las extensiones propias de Chrome ¿vale? es decir cualquier VPN tú simplemente te colocarías fuera de España y se supone que ya no se aplicaría ese tipo de cosas ¿vale? si lo hacen a lo chungo que también puede ser una opción simplemente con cambiar los registros DNS podría ser suficiente colocar registros DNS de alguien que sea externo a los proveedores de España porque se supone que se va a dar orden a los proveedores que trabajan en España para hacer ese tipo de historias de todas maneras según vayan avanzando las cosas también podemos ir aplicando posibles soluciones a la hora de poder hacerlo ¿vale? vale digamos que no queremos utilizar Telegram ¿vale? es decir hemos dicho vale no queremos utilizar Telegram ¿cuáles son las opciones que nosotros tenemos? la opción principal que yo os daría a día de hoy es utilizar Signal ¿vale? Signal a nivel de mensajería privado ¿vale? puedes descargar Signal que es una aplicación que como veis la tenéis para Android la tenéis para iPhone y también tenéis un Signal para escritorio para Linux por si queréis llegar a utilizarlo ¿vale? bueno también tiene Signal para Windows y demás ¿ventaja? no es Telegram ¿vale? además es una de las aplicaciones más seguras que hay directamente dentro del mercado y se supone que no debería haber problemas para todo este tipo de historias ¿vale? esto respecto a posibles opciones yo por ejemplo ahora lo acabo de hacer con mi pareja por ejemplo le he instalado Signal me he instalado Signal simplemente lo que lo que haces es como añadir o sea tienes que darle acceso a la agenda de teléfonos ¿vale? para que se haga la llamada de un sitio para otro y en base a eso pues ya hace todas las historias que tú necesites ¿vale? a ver decía por aquí Falke que no sé por qué que he debido de recargar el social stream y no te puedo destacar dice perfecto vamos a pasar nuestra información por un proxy para saber que privacidad estamos apañados bueno Falke si quieres instalarnos tú un proxy que podamos llegar a utilizar todos para poder hacer eso online en tu servidor y así lo instalamos todos y así sin ningún tipo de problema yo estoy dando soluciones ¿vale? dice Apriarte ahora entiendo en mi directo uno de Argentina que me ha dicho que nos habían cortado Telegram si me podías hacer un pequeño resumen rápido rápido básicamente Tito un juez en España ha determinado que debido a los contenidos que circulan de las televisiones a nivel nacional aquí por Telegram ha pedido a Telegram que los quite no los ha quitado y ha dicho pues a tomar por culo Telegram ¿vale? entonces ha declarado que se tiene que cerrar el acceso a Telegram en España para todos los usuarios de Telegram en España básicamente es eso ¿vale? a ver dice Falcon luego dice lo metes en el router y ahí tienes para todo sí eso es otra opción ¿vale? dice Rapulo creo que con cambiar las DNS ya bastaría dependiendo del sistema que hayan utilizado ellos ¿vale? de todas maneras iremos haciendo historias de todas maneras suelo utilizar los DNS o bien los de Cloudflare que es el 11111 o bien los de Google que es el 88888 ¿vale? 4 8s o 4 1s ¿vale? si cambias en el DNS los los o en tu ordenador ¿no? cambias las rutas ahí con eso sería suficiente ¿vale? vale dice a ver dice Carlos dice con los DNS no vale miran el registro NSI vale o sea que es posible que si tengamos que hacerlo lo que decíamos ¿vale? muchas de las censuras que hacen a través de las compañías para utilizar los DNS que no sean Movistar o Organismodafone ya sería suficiente vale dice Falcon vale pixel codes productos no VPN 6 dispositivos 2 años global sí eso podría ser una opción ¿vale? si conocéis alguno de los de los posibles eh influencers que tienen por ejemplo temas de VPN son que por cierto con la movida de VPN ha sucedido cosas con con Lince ¿vale? enlaces de VPN tiene gente ¿vale? para que podáis visitarles tiene Lince Links Reviewers ¿vale? ¿vale? Links con Y ¿vale? Lince Lince ¡ay! joder vale voy a hacer voy a buscar la voy a hacer la la búsqueda directamente por aquí en YouTube ¿vale? Lince Reviews ¿vale? vale Lince Links Links Playroom bueno tiene un montón de canales diferentes ¿vale? entonces normalmente los minicas suelen tener cosas de ese estilo ¿vale? entonces aquí normalmente la mayor parte de los minicas y tal suelen tener habitualmente promociones de temas de no VPN o cosas de ese estilo entonces buscarlo en sus redes sociales otro de ellos es el chico de leyendas y videojuegos ¿vale? ¿vale? el de leyendas y videojuegos que es Eric también tiene ese tipo de ese tipo de movidas en sus vídeos también suele hacer como enlaces de pues eso para poder obtener descuentos dentro de no VPN ¿vale? entonces si buscáis en empresas de ese estilo puede ser Bytey tiene también enlaces a determinadas VPNs o sea que por favor hacer cosas de ese estilo ¿vale? dice ¿os fiáis de mí? sí, sí yo me fío de vosotros vale dice es verdad que Telegram no es tan popular como otras opciones pero creo que el problema más grande es que tengan esa puerta abierta poder ir cerrando lo que no le gusta al poder de turno claro es que ese es el problema el secuestra papitas o sea ese es el problema real es decir que estamos haciendo que en este caso un juez tome una determinación de cerrar una aplicación entera es una barbaridad o sea es una opción total y absolutamente desproporcionada desproporcionada ¿vale? dicen entonces con WhatsApp pasará lo mismo no porque son los yankees o sea lo que quiero deciros con todo esto es que se nota el sesgo que tiene cada uno de los gobiernos que están dentro del país ¿vale? que es lo que os quiero decir con todo esto uno de los temas más importantes ¿vale? uno de los temas más importantes que tenemos aquí es el tema de que PP PSOE PNV Junts estos 4 o 5 partidos que son los 4 o 5 partidos principales que tiene nuestro país son pro OTAN ¿vale? entonces cualquier cosa que haga Estados Unidos es bien ¿vale? da igual que esté mandando armas a Israel y se están cargando a los palestinos da igual da igual ¿vale? sí da igual todo eso es decir eso no es relevante para ellos ¿vale? entonces ¿qué quiero decir con todo esto? que si van a o sea todas las medidas que van a hacer van a favorecer a Estados Unidos ¿vale? entonces si eso conlleva poner más restricciones en este país para que la gente no tenga acceso a la cultura lo van a hacer ¿vale? y eso es la ley sin deber ¿vale? y muchas más cosas del estilo es decir no podemos basarnos única y exclusivamente en las plataformas yankees porque evidentemente pueden ser peligrosas como estáis viendo ¿vale? ¿sabes? entonces no podemos basarnos solo en eso porque esas empresas si están obligadas a pasarle cualquier dato que tenga necesidad el gobierno de Estados Unidos ¿vale? que eso es la Patriot Act que si no lo habéis leído echarle un vistacillo ¿vale? es decir cualquier empresa residente en Estados Unidos tiene la obligación de pasarle datos de usuarios al gobierno de Estados Unidos para cualquier investigación que tenga que hacer ¿vale? o sea que mucho cuidado con eso no os fíéis de los yankees no os fíéis de los chinos no os fíéis de los rusos no os fíéis de nadie ¿vale? es decir en este caso estamos utilizando aplicaciones en este caso serían un poco más minoritarias como sería Signal por ejemplo ¿vale? dice Falken yo tengo el proxy montado venid con papi ya he hablado con Facebook para vender vuestros datos ¿vale? ah dice Apliarte perdón ¿vale? espero que hagas un pequeño resumen en Discord porque llegan los niños y tengo que dejarlo todo vale vale tranquilo dice la antigua república soviética dice el Mossad está detrás de todo esto junto a la otra yo no sé si el Mossad está detrás de esto o no de hecho me da igual a mí lo único que me importa es que hay 8,5 millones de usuarios de Telegram en España que van a ser coartados de utilizar una aplicación porque hay alguien que la utiliza mal y esto no puede ser ¿vale? dice Tivicena ¿y qué pasa con mis derechos de uscritarse? no no cuentan yo no uso eso de las IPTV ¿correcto? ese es el tema Tivicena ese es exactamente nuestro tema además es tu primera intervención muy importante es decir tú que no has hecho nada ¿vale? te van a afectar a ti porque hay otro que lo ha hecho mal no, no que persigan a quien lo haya hecho mal ¿vale? es así de sencillo ¿vale? dice Falcon si no cierran Telegram por el tema del Capitolio aquí lo consiguen en el más puro del estilo chavista bueno lo de chavista vamos a dejarlo ¿vale? vamos a dejarlo porque yo creo que hay un mal uso de esa palabra ¿vale? es decir mucho acusaban a Chávez de hacer las cosas mal y aquí las están haciendo peor o sea si un gobierno de izquierdas latinoamericano hubiera hecho esto con WhatsApp ¿vale? no quiero ni pensar no quiero ni pensar lo que hubieran dicho de él solamente para que os lo planteéis o sea prohibir Facebook en un país de Latinoamérica porque hay grupos dentro de Facebook que hacen las cosas mal ¿vale? dice el aprendiz de Blender por cierto creo que tienes un canal de YouTube si no recuerdo mal si eres así dímelo por el chat ¿vale? que haces cositas que son interesantes dice Déjà Vu con todo respeto las chinas o rusas son peores sí por eso digo que no te fíes de los chinos no te fíes de los rusos no te fíes de los americanos y menos te fíes de Bruselas ¿vale? o sea yo lo acabo de decir claramente ¿vale? pero es que os recuerdo o sea para que me entendáis ¿vale? os recuerdo que desde hace meses y años tenemos prohibido leer desde desde territorio de Unión Europea medios rusos porque son propaganda es decir para prohibir cosas que no les interesa van súper rápido ¿vale? pero es lo que os digo no lo han hecho con muchas cosas que son para mi gusto mucho más graves ¿vale? y lo están haciendo ahora ¿vale? que es una de las cosas que lo tenemos que hacer mirar dice pues mira lo de Putin no compramos petróleo y ahora compramos curiosamente Estados Unidos que que rico madre de Dios mejor que hayate Falke que se te baila la lengua es que Falke tienes toda la razón es decir todo el petróleo que no le estábamos comprando a Rusia todo el gas que no le estábamos comprando a Rusia ahora se lo estamos comprando a Estados Unidos todo el petróleo de fracking y todo el gas se lo estamos pagando a Estados Unidos a precio de oro ¿vale? entonces yo lo que no quiero decir ¿me parece bien lo que ha hecho Putin en Ucrania? no no debería haberlo hecho pero la actitud que estamos teniendo ahora mismo no nos beneficia el único beneficiado a día de hoy es Estados Unidos ¿vale? dice John Biafara ¿vale? a ver que te estoy leyendo por aquí perdóname dice saludos saludos peludos banda dice ya llegué de que me perdí perdón de que están hablando estamos hablando del cierre del uso de Telegram por parte de un juez aquí en España a toda la población española estamos diciendo que hay un juez en España que acaba de decretar el cierre del uso de Telegram en España de manera legal es decir que legalmente va a cerrar o le va a pedir a las empresas de telecomunicaciones aquí en España ¿vale? le va a pedir ¿vale? le va a pedir que cierre el grifo a las empresas de acceso a internet aquí en España para que la gente no tenga acceso a Telegram de eso es de lo que estamos hablando ¿vale? dice fijaos de Falcon que os quiero mucho ya vale dice C de Combinador ojito con las VPN que te pones a mirar sus fundadores y todos miembros de la CIA no seamos ya pero es lo que te quiero decir o sea de alguna manera tendremos que acceder ¿vale? es decir ¿podemos crear una VPN nosotros en algún sitio con WireGuard ¿no? y utilizar un servidor que esté en Holanda perfectamente lo podríamos hacer ¿vale? por eso os estoy diciendo que eso sería una opción pero claro eso no es una opción para todo el mundo montar su propio servidor de VPN para que la gente pueda llegar a utilizarlo ¿vale? dice Aprendí de Blender para algo cobran el Canon Digital pero igual no le llega para los poros del juez ¿quién sabe? a ver si alguien no sabe lo que es el Canon Digital es el dinero que tú pagas aquí en España por cada disco duro que compras lleva un Canon ese Canon que tú estás pagando se supone que es para compensar los derechos de autor que tú potencialmente podrías utilizar en ese disco duro para poder compensar a las posibles películas vídeos música que te descarres dentro de tu ordenador ¿vale? para poder compensar a las autoridades de gestión de derechos de autor ¿vale? de manera preventiva o sea que yo estoy pagando un Canon Digital dentro de los discos duros ¿vale? que si en algún momento tenéis la factura de un disco duro que vosotros os compráis dentro de la Unión Europea en concreto dentro de España vas a ver que dentro de los conceptos que a ti te cobran uno es por lo que vale el disco duro y otro es el Canon Digital que es el derecho a la copia privada por decirlo de alguna manera ¿vale? que es el derecho que tú tienes a cualquier cosa que tú te descargues online hacer una copia de eso ¿vale? ¿sí? bueno pues eso eso que tú tienes definido ¿vale? ya te acreditaría a piratear todo lo que quisieras porque ya estás pagando un Canon por ello ¿vale? o sea que no me toquen los huevos los de las televisiones ¿vale? dice Sergio Trades eso es acúre de 100% no sé lo que he dicho sería acúre ¿vale? dice en Alemania se cargaron el clan RT y ahora van a por la accesura global pues va va por esa línea va por esa línea dice no tienen ni idea de lo que hizo Chávez y Maduro no pero sí sé del tratamiento mediático que hay aquí en España respecto a Venezuela y últimamente curiosamente nadie habla mal de Venezuela llevamos pues desde el tema de la crisis de lo de Ucrania y Rusia y tal desde que Venezuela fue como decirte desde que Venezuela fue un actor muy importante para Estados Unidos para poder comprar petróleo de Venezuela a Estados Unidos de repente ya no ya en Venezuela ya no se escucha nada en España curiosamente por el motivo X que sea o sea que muchas de las informaciones que nos llegan aquí estaban total y absolutamente sesgadas ¿vale? dice no soy yo eso es otro usuario lo siento vale perfecto dice nunca olvidemos que YouTube murió en el año 2016 dice no olvidaros de Falcon dice Falcon el fracking no nos lo permiten hacer por ecología pero otros sí en Estados Unidos se utiliza fracking entonces aquí estamos comprando gas generado vía fracking ¿vale? y estamos pagándolo a precio de oro o sea estamos jodiendo el planeta de un lado ¿vale? ¿sí? para nosotros alimentarnos con el gas de Estados Unidos pagado a precio de oro o sea es todo estupendo ¿vale? todo estupendo dice hemos conseguido hemos seguido comprando a Rusia con máxima intermediarios correcto que eso es otro de los detalles también ¿vale? dice Falcon básicamente matar a niños es mal y no lo hago pero si mi vecino lo hace no digamos nada que se lo compramos Madrid me da un mundo correcto eso es lo que está haciendo Estados Unidos con Israel por ejemplo ¿vale? dice Falcon como mínimo tiene que estar en un país cuyas leyes te protejan y ya se están obligados a dar datos a un juez de nada sirve la VPN sí pero si la llamada el juez en este caso es a nivel nacional es decir a nivel estatal de España podrías cogerte una VPN en Francia o con un servidor en Francia y estarías más protegido ¿vale? dice CD Compilador con 3 euros al mes os podéis hacer una VPN pero usar la VPN para la VPN no es tan bueno como pagar uno olvidaos de jugar a juegos online correcto pero para usar esto igual sí podría ser suficiente o sea creas una VPN tú y ya está y con eso más o menos ya lo tendrías hecho ¿vale? dice le mangen X dice el canon digital es la excusa para no poder controlar el P2P sí correcto correcto pero es que o sea a mí lo que me molesta de todo esto que repito si queréis un día hablamos del canon digital y todo esto porque creo que que puede haber mucha chicha ahí y que puede estar interesante ¿vale? dice Apliarte yo estoy en las GAE y uno de mis temas se ha escuchado mucho en la radio y no he visto ni un duro todavía claro 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 es que ese es el tema de cómo se controla la GAE y cómo se reparten las cosas dentro de las GAE ¿no? dice Fael que el canon digital es muy sencillo tú te compras un medio de almacenamiento entonces ya se presupone que vas a pedirte algo y te cobran un dinero ahora si quieres que te lo devuelvan pues meterás algo tuyo para ponte a hacer papeleo y claro céntimo a céntimo parece que no pero son millones sí sí correcto o sea tienes toda la razón del mundo o sea eso funciona más o menos así ¿no? dice el secuestra papitas el prequimen a nivel de tecnología correcto de igual suena increíble que le roben dinero solo por ser potencialmente peligroso no me imaginaba que existiera algo así no tiene sentido es que no tiene sentido es que no tiene ningún punto sentido es que te están obligando a pagar algo porque presuponen que vas a delinquir o sea es que es la polla es exactamente lo mismo que hemos visto con el tema de lo de Telegram cerramos Telegram porque claro se puede utilizar para delinquir o sea es que no tiene ningún punto sentido ¿vale? dice Falken desde que Venezuela ha quedado para vender a una petróleo de Estados Unidos no se dice nada correcto o sea es que aquí en España se ha visto claramente es donde ya no se escucha nada sobre eso dice aquí están conversando sí qué mal que luego que hicieron con el canal RT sí vale a ver si cierran los bancos que también se pueden utilizar para delinquir correcto correcto también es buen ejemplo ¿vale? dice pero los políticos no tendrían que cobrar y tendrían que pagar un cama por ejercer porque todos no yo ahí no estoy de acuerdo contigo y te explico por qué si los políticos tuviesen que pagar un dinero para poder militar significaría que solamente la gente rica tendría acceso a ser político y yo no quiero eso ¿vale? o sea que creo que ese argumento a mí no me sirve ¿vale? dice el secuestro de papitas lo triste es que la gran mayoría no va a poder acceder a estas opciones por un simple desconocimiento no todo el mundo sabe lo que es una pena aunque tengamos ads de eso hasta en la sopa y estoy de reclinarse y joderse bueno pero para eso está hacer programas como el que estamos haciendo nosotros ahora para comunicárselo a todo el mundo para que vea las alternativas que tiene para poder hacerlo es decir es nuestra labor como informáticos dar a la gente opciones ¿vale? dar a la gente opciones ¿vale? dice Carlos de la fuerza de España correcto Minority Report correcto gran película si no la habéis visto por favor verla porque es exactamente lo mismo que estamos haciendo aquí ¿vale? no exactamente dice es como la DGT su plan para prohibir los coñes así yo no creo que la DGT esté prohibiendo los coches si tú crees que es así yo de momento eso no lo veo ¿vale? dice es una broma sí, sí correcto ya sé que es una broma me he pirado a comprar vale perfecto dice ya te contaré cómo va el maravilloso mundo WS vale falke y ya por último dice es un ejemplo de lo del canon como nos cobran pues suponer que vamos a piratear pues que suponemos que los políticos van a robar así que nos pagan un canon ya pero es lo que te digo yo creo que no van por ahí las cosas y luego la DGT es peor bueno lo de la DGT ya lo dejamos para otro día